Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CR en Dolibar. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo de facturas de proveedor en Dolibar. Requisitos previos. Activar el módulo facturas del menú Inicio, Configuración, Módulos. También debe activar el módulo bancos y caja. Conceda permiso al módulo facturas a sus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, grupos y permisos. Creación de una factura de proveedor. Exploremos las diversas formas en que puede crear una factura de proveedor. Puede crear una factura de proveedor a partir de un pedido de proveedor que haya sido validado y aprobado haciendo clic en el botón correspondiente. La información disponible en el pedido de proveedor, como el proveedor, las condiciones de pago y el proyecto, se copian automáticamente en la factura de proveedor. También puede crear una factura de proveedor o un abono de un tercero que sea proveedor, navegando a la pestaña Proveedor. También puede crear una factura de proveedor directamente desde el menú Facturas proveedor en la pestaña Financiera. Seleccione el proveedor para el que está creando la factura. Seleccionar el tipo de factura. Se pueden crear facturas de abono para sustituir o corregir facturas emitidas anteriormente, y solo pueden ser emitidas por un tercero navegando a la pestaña Proveedor o desde la factura que se desea corregir. Podrá consumir este abono más adelante para reducir el importe a pagar por una factura validada. Elija la fecha de la factura, la fecha de vencimiento del pago, las condiciones de pago, el tipo de pago, la cuenta bancaria y la moneda. Si el módulo Proyecto está activado, podrá elegir un proyecto. Añada cualquier nota pública o privada. Una vez creada la factura, podrá añadir productos y servicios junto con la información de precios de los mismos. Puede añadir varios productos y servicios. Puede elegir entre los productos y servicios existentes para rellenar de antemano la información de precios. Utilice el menú de documentos para añadir archivos adjuntos a la factura de proveedor. Validación y envío de la factura de proveedor. Haga clic en Validar para validar la factura del proveedor. Ahora la factura está lista para ser enviada a su proveedor. Se utiliza una plantilla por defecto para el archivo PDF generado. Ahora puede utilizar el botón Enviar email para enviar la factura a su proveedor. Tenga en cuenta que todos los detalles de la factura se adjuntan automáticamente al correo electrónico. Facturas de proveedores. Pagos. Si ha recibido el pago de una factura de un proveedor, haga clic en el botón Añedir pago para registrar el pago en el sistema. Elija la fecha, el tipo de pago y la cuenta a acreditar. Introduzca el número de transacción y cualquier comentario. Introduzca el importe del pago y confirme el pago. Tenga en cuenta que, si ha recibido un pago parcial, podrá volver a introducir un pago. Una vez que se haya recibido y registrado el pago total adeudado por la factura de proveedor, esta se cerrará automáticamente. Si desea marcar una factura como pagada, haga clic en el botón correspondiente. La factura de proveedor se cierra automáticamente con el estado Pagado. Puede emitir un abono para una factura de proveedor haciendo clic en el botón Apropiado. Tenga en cuenta que el tipo de factura se ha configurado como abono y que se elige automáticamente la factura que se va a corregir. Rellene los campos necesarios para crear el abono. Si ha realizado pagos en exceso, haga clic en el botón Apropiado para convertir el exceso pagado en un descuento disponible. El descuento puede ser consumido en otra factura de proyecto. En el caso de los abonos validados, puede introducir un reembolso en lugar de un pago, pero también puede decidir convertir los abonos en un crédito disponible para este proveedor. Así podrá consumir el descuento disponible más adelante, reduciendo el importe a pagar en otra factura validada. Facturas de proveedor. Características del módulo. Utilice el botón Copiar si desea crear una factura de proveedor similar en el futuro. Puede ver la lista de facturas de proveedores con el estado de pago correspondiente en la vista de lista. También puede ver la lista según el estado de las facturas de proveedor como borrador, pendiente o pagado. Los pagos recibidos de los proveedores están disponibles en la vista de lista de pagos. Se pueden crear informes para los pagos recibidos mensualmente. El informe está disponible instantáneamente para su descarga en el formato PDF. Las estadísticas ofrecen una vista de pájaro de todas las facturas de proveedores. Puede filtrar las estadísticas en función de los parámetros disponibles. Hay muchas otras características que pueden ser activadas desde la configuración. Además, como la mayoría de los módulos de Dolibar, puede añadir sus propios campos personalizados a sus facturas de proveedores y podrá exportar su base de datos de facturas y pagos de proveedores. Gracias por ver este videotutorial. Visite www.dolibar.org para obtener más información.